La ex reina de belleza fara es la Kids Miss Nicaragua 2012 fue sacada entre gritos cuando se encontraba en un bar capitalino en compañía de un simpatizante del FSLN que hasta el momento se desconoce la identidad. El incidente ocurrió este 19 de julio cuando en redes sociales circularon diferentes videos en la que se ve cómo fue abucheada fuera de un sitio ubicado en la avenida Bolívar. El hecho ocurrió en horas de la noche luego de que finalizara el acto dirigido por el presidente Daniel Ortega en celebración del 42 aniversario de la Revolución Popular Sándinista.